Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mama en el vídeo de hoy os traigo una fideua express a mi manera que no se asusten los puristas, aquí en La Cocina de la Mama y nada mamacocinautas, os comento los ingredientes que vamos a emplear en la receta de hoy una cebollita picada, dientes de ajo, he puesto 3 o 4 dientes de ajo está hecha con ingredientes que tenemos en la despensa de casa restos de pescado que tengas en el congelador, etc. una lata de mejillones al natural de lata, una cucharadita de cúrcuma o colorante alimentario lo que le echéis vosotros, los fideos que le vayáis a poner a la fideua en este caso son fideos de estos gorditos que los he comprado en Mercadona y pone al dente 4 minutos y 6 minutos más pasados después tomate triturado o tomate frito, podéis hacer vosotros la salsa en casa también caldo de pescado, de este que uno que sea de buena calidad de tetrabric, no lo he hecho en casa, vale, sino que he comprado aceite de oliva virgen extra, por supuesto, y de ingredientes pues aparte de los mejillones, le vamos a poner unas potas de calamar que tenía en el congelador y aparte tenía por aquí unos restitos de bacaladilla y oye, también se lo vamos a agregar así que ya sin más mamacocinautas, comenzamos la receta primer paso de la receta mamacocinautas, sartén al fuego donde vayáis a hacer la fideua, paellera, como lo hagáis vosotros y lo primero vamos a sofreír el ajo y la cebolla no habéis visto que en esta receta no le pongo sal y es porque como ya tiene el caldo de pescado y demás pues no vamos a emplear sal si luego vemos que se queda sosa se lo vamos a añadir, vale así que lo primero, sofrito, vamos a hacer un sofrito a fuego medio con el ajo y la cebolla y ahora os cuento el siguiente paso bueno, tercer pasito de la receta, nada, esto es uno o dos minutitos nada más cogemos aquí todo el pescadito, la pota y los trocitos que tenía podéis echarle cualquier tipo de pescado, por eso o sea, si tenéis por ejemplo, no sé, gambitas también le podéis echar, yo ya os digo, con lo que tenía en el congelador la vamos a hacer, vale así que nada, vamos a remover todo en este caso como veis son bacalarillas cachitos de pota, de calamar, de estos redondos que los he cortado en trozos pequeños y ya está, no me complico mucho la light vamos a moverlo todo y ahora os explico, vale a la cocina autas agregamos también unos mejillonsitos lo movemos todo, vale los mejillonsitos y ahora vamos a agregar os acordáis de la cúrcuma o colorante alimentario lo que sea, pues se lo vamos a poner también y seguidamente vamos a ponerle el tomatito o tomatation momento tomatation le echáis un poquito de tomate, vale y vamos a mover todo esto como veis y esto es un poco pues lo que sería la base y ahora lo que vamos a hacer para que los digamos la pota no se quede dura es que le vamos a agregar el caldito, vale y más o menos yo lo que le he echado es un litro entonces medidas de de los fideos y el líquido bueno, pues me ponía aproximado que para estos fideos es un litro cada 100 gramos, vale pero bueno yo le, aquí más o menos hay unos 200 gramos aproximadamente si veo que me quedo corta pues nada, le he hecho más líquido y ya está, vale así que proseguimos mamacocinautas ahora nada esperamos que empiece a hervir un poquito esto y ya cuando esté lo que es la pota de calamar blandita que lo probaré pues con un tenedor o algo que esté blandito entonces ya le agregamos lo que son los fideitos que al dente eran 4 minutos y 6 a ver, a mí la fideuá yo sé que los puristas me van a matar pero tampoco me gusta muy 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 seca vale, yo sé que en Levante y Cataluña además se come seco incluso se mete en el horno a mí me gusta que tenga un poquito de caldito yo sé que a lo mejor no se puede llamar fideuá pero vamos otra cosita el tema del pescado que le pongáis esto se puede hacer con lo que tengáis en el congelador pota de calamar, gamba lo que os he comentado también quitarle las espinitas vale, porque luego es un poco desagradable y bueno de encontrarte los cachitos de espina así que nada procedemos y ya cuando esté el calamar blandito vamos a agregar los fideitos y os cuento vale mamacocinautas ya he pinchado lo que es la pota y está blandita comentaros que le he agregado también una hojita de laurel que me gusta a mí el sabor del laurel en las comidas y también el laurel ojo tiene sus propiedades bueno mamacocinautas por aquí los fideitos vamos a incorporar los fideitos por aquí vale y los vamos a ir controlando pues eso a mí tampoco me gusta que se quede excesivamente seco eh así que nada vamos a esperar pues eso unos ponía al dente cuatro minutos y un poquito más suave ponía seis minutos yo creo que unos seis minutitos más o menos va a estar bien no me quiero pasar echándole echándole fideos no vaya a ser que se quede esto excesivamente seco vale y luego pues no tenga bastante caldo porque claro yo lo que le he echado es aproximadamente pues es un litro pero bueno que tampoco es mucho los fideos que hay aquí y nada vamos a esperar y ya os enseño y os cuento han pasado seis minutos y ya los fideos están blanditos comentaros que es que a mí me gusta comérmelo con cuchara y caldosito exactamente tampoco es una fideua volvemos a lo mismo pero está buenísimo a mí me gusta comérmelo así con cucharita y caldito cuando si lo queréis más seco pues esperáis que se aposente más y lo sacáis en un plato y os lo coméis con tenedor se come con alioli en el levante cataluña pero es que a mí me gusta así en vez de fideua ya os dije que era muy muy a mi manera incluso podría ser una sopa de de pescado y marisco dado que a mí me gusta así caldosita vale y nada espero que os haya gustado os haya entretenido os haya aportado ideas y si os ha gustado ya sabéis le dais like mano para arriba te suscribes al canal para que no te pierdas nada déjame tus comentarios mamacocinauta si me quieres seguir estoy en instagram y tengo otro canal que os lo dejo por ahí por aquí abajo y nada un besito a todos y a todas nos vemos en la siguiente videoreceta adiós